DJ Kondo El negro camina buscando la meta que no se avecina Levanta banderas y cruza fronteras Su lucha que fuerte y no tiene suerte Con una gran esperanza hace tiempo que llegó Caballeros y que falsa la abolición Si la abolición llegó, el negro no la gozó No la gozó, no la gozó, su libertad nunca llegó Si la abolición llegó, el negro no la gozó Se levanta tempranito a ganarse el unidó Si la abolición llegó, el negro no la gozó Hay negro en el cañaveral Machete que machetió Si la abolición llegó, el negro no la gozó ¿Y qué pasa caballeros? La ley de la abolición Si la abolición llegó, el negro no la gozó Hay tantas promesas que ofrecieron Y nada se resolvió Si la abolición llegó, el negro no la gozó Gracias a E.T.M.I.S., gracias Alegre evento, tus eventos a otro nivel VIP Balon Party También gracias a Rodríguez Brother Fashion Gracias también a De Carlos Alto Estilo Y Vargas Auto Import También gracias a Pulpo Auto Import Gracias también a Streampad Curry Tus paquetes rápido y seguro ¡Salsa Ove! De primera, segunda y tercera generación Volumen 2 ¡Vayutu! ¡Díselo a Yendi! ¡Salsa! ¡Ponte en pila! ¡Salsa! 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 ¡Gracias! 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 Y esto pasa hasta en las mejores familias Es que no puedo entender ¿Qué es lo que a ti te pasa? Eras la niña sendosa Eras lo más bello en la casa ¿Qué te pasa? ¡Estás cambiada! ¿Qué te pasa? ¡Estás muy rara! Mi mamá está preocupada Y no quiero que la vieja sufra Ha pasado muchos problemas Y no quiero otro pa' la suma Te molesta mi consejo Perdóname, te quiero hermana ¡Ay! El muchacho de la esquina Que te llama toda hora Hizo lo mismo con Lola Con Mercedes Y con María Due No entiendes que lo que quiere Es vacilar Claro El amor te sosiega Rompe la cabeza Y te mata también Pero que entiendes que Se fila Porque ese chico te vacila Él se ríe bonito Te hace cariñito Y después Allá Allá Para la cola Otra más Otra víctima Que viene Y cuando abras los ojos Llorarás Sí que llorarás ¡Ay! ¡Ay! No entiendes que lo que quiere Es vacilar Sí Que el amor te sosiega Rompe la cabeza Y te mata también Por eso mira que Ponte pila Porque ese chico Te vacila Y cuando abras los ojos Y llorarás Sí que llorarás ¡Ay! ¡Venga! Chava que fue lo que te pasó Vale Yo no te lo dije Y ahora vas a llorar Con Tú no entiendes que lo que quieres Es vacilar Mira que te pasa muchacha No seas tan loca Aguántate si te provoca la cosa Tú no entiendes que lo que quieres Es vacilar Me arriesgó a tu cara Me lo botó vos aquí Tipo un plan plan Te cayeron a charla Pura mentira Tú no entiendes que lo que quieres es vacilar ¡Ay! Dime algo pa' que te creas Dime algo que te aconseje mamá ¡Hey! ¡Epa! ¿Qué pasó por ti? Dímelo Y esto es mi salsa Síganme Adorecerme ¡Ja! ¿Qué tal? Lo que quieres vacilar Lo que quieres es vacilar La S nano Esja lo que quieres comer, es dulce Y después se va Lo que quiero es vacilar Lo que quieres Y todo el mundo sabe Tienes una por aquí Ahí tiene otra por allá Cuidado que te pego una enfermedad Lo que quieres es vacilar Qué lástima, qué lástima, qué lástima, hombre, lo que quiere vacilar. Dale copo, no bulto, pa' YouTube, ¡vamos arriba! ¡Salsa! ¡César! ¡Ay, que a mi papá y a mi mamá no le digan nada! ¡Lo que quiere! Mira, muchacha, porque si estas penas te van a dar lo que quiere. Ahora, hermanita, te quedaste solita. Porque quiere vacilar, con la barriga hinchadita. Porque quiere vacilar. ¡La barriga, la barriga! Porque quiere vacilar. ¡Aguarrika! ¡Dobletó, hombres! TJ Combo Music. Salsa de primera, segunda. Tercera generación, hombre. A YouTube Volumen 2 Salta Yo nunca pretendí mujer Quererte a ti Y tú andas diciendo Que yo te dije así No seas a la vacillosa ¿Quién te dijo a ti Que yo iba a querer A una mujer De tu proceder No seas a la vacillosa ¿Quién te dijo a ti Que yo iba a querer A una mujer De tu proceder No seas a la vacillosa A la vacillosa Yo no te enamoré A la vacillosa Yo no te enamoré Con tu cuerpecito Que sabes mover Alabanciosa Yo no te enamoré Yo sin tu cariño Me siento muy bien Alabanciosa Te vi Lo que hiciste conmigo Lo harás con Miguel Alabanciosa Yo no te enamoré Yo te vi en la esquina Echando fiel Alabanciosa Yo no te enamoré Con tus boberías No me engañas Raquel Alabanciosa Yo no te enamoré Yo solo quería una noche de placer Alabanciosa Yo no te enamoré En el drama de mi vida Existe un papel Alabanciosa Yo no te enamoré Villa Altagracia City Villa Rocodobo Vaya nos vemos No, no, no No No, no me enamoré Con ese estilo que tienes mamita Ahí no Yo no te quiero a ti No, no, no No, no me enamoré Yo quisiera saber lo que yo he hecho Pa' que me trates así No, no, no No, no me enamoré Con ese cuerpo y esa carita Mujer Y tú no sabes vivir No, no, no No, no me enamoré Mix Gracias A VIP Ballon Party Alegre Vengos Stream Bad Pugli Rodríguez Brother Fashion De Carlos Alto Estilo Y Vargas Auto Import Pulpo Auto Import Y se lo Vamos a Arriba Zumba Baibo Provecho Y se lo Provecho Buenas de videos Paraños 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 Bajado Paraños Y se lo Bajado Paraños Y se lo Paraños Paraños Alvaro Paraños Años Recuerdos Y se lo ¿Quién te dijo a ti? Dime quién. Eres bonita y caprichosa, pero no eres para mí. ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Yo nunca pretendí, mujer, quererte aquí. ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Dime la verdad, mi China, no lo me vientas a mí. ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Con el color de la luna. ¡Y se lo damos! Y tus ojos igual son. El mar es mi blanca espuma. Y tu amor en mí es la luz. Te alumbré mi vida pura Yo te dé mil gracias mil Ahora me siento feliz Con esta mujer tan pura Yo te dé mil gracias más Por haberme hecho encontrar Esa mujer tan pura Dile a la rumbera que se prepare Que pa' Barahona que vamos Y se Pura, pura, pura Como el agua de un manantial Pura, pura, pura Como el agua de un manantial Porque le canto a los montes Y le canto a la llanura Por eso es que yo comparo Mujeres colores Con el color de la luna Pura, pura, pura Como el agua de un manantial Pura, pura, pura Como el agua de un manantial Ingeniero Blano Buldón Y directamente De la calle Los Feos ¿Quién? 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 Pura, pura, pura Este amor que por ti siento A mí me lleva a la locura Pura, pura, pura Tú llegaste a mi vida Y alineaste mi amargura Pura, pura, pura Y lo conseguiste mujer Con tu cariño y tu ternura Pura, pura, pura No existen flores en mi jardín Que se comparen con tu hermosura Pura, pura, pura Porque tú tienes los aretes Hay que le faltan a la luna Pura, pura, pura Pura eres, pura eres Y en mi corazón tú no mueres Pura, pura, pura Porque tu amor en mí es la luz Que alumbra mi vida pura Pura, pura, pura Ay, qué contento yo me siento Cuando tú mueves la cintura Dale salsita rrrrr Rica, hombre Primera, segunda, tercera generación Volumen dos Para YouTube, hombre Vamos arriba, hombre Muy bien Ja, jo, hombre Y es mentira Éxitos de la salsa En el barrio hay tres días de caldo más En el barrio hay tres días de caldo más El barrio ya está contento de alegría y de roche Y sigue la dos carabillas en el barrio día y noche En el barrio hay tres días de caldo más En el barrio hay tres días de caldo más Los muchachos van llegando de los grupos musicales Alegre con sus cantares para que sigan bailando En el barrio hay tres días de caldo más En el barrio hay tres días de caldo más Va llegando gente para hacer ambiente Y se lo iba a gober Y se lo iba a ir más arriba Y José Vicente termina una orquesta Otra está afinando Y la gente aplaude y grita porque está gozando Termina una orquesta Otra está afinando Y la gente aplaude y grita porque está gozando Que lo que hay En el barrio hay tres días de caldo más En el barrio hay tres días de caldo más Yo voy a ver a la cruz al carnaval para que lo goces tú En el barrio hay tres días de caldo más Hay dos navales en Barranquilla, en Barranquilla y en Cartagena y en Colombia y en Verá En el barrio hay tres días de caldo más Primera, segunda, tercera generación Vamos arriba Díselo Blanc Voy con las peticiones Voy pa' allá, voy pa' allá Voy con las peticiones Voy pa' allá Voy a maigarme la vida Y ajo lo comita Vamos arriba En el barrio hay tres días de caldo más Pero qué alegres en Cartagena y en mi barrio, caballero En el barrio hay tres días de caldo más En el barrio hay tres días de caldo más Díselo una, seguro En el barrio hay tres días de caldo más En el barrio hay tres días de caldo más Hay que ir a gozar con la salsa que tiene mi barrio En el barrio hay tres días de caldo más Ay, me voy a dar un vallacurazón para gozar de tu carnaval Ya voy a ir al barrio hay tres días de caldo más Carnaval, 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 carnaval Tres días de caldo más Tres días de caldo más ¿Qué es lo que hay? Tres días de caldo más Tres días de caldo más Ay, me voy a dar un vallacurazón para que pueda gozar de tu vela En el barrio hay tres días de caldo más Ay, me voy a dar un vallacurazón para gozar de tu carnaval Vamos arriba En el barrio hay tres días de caldo más Está llegando gente para ver un vallacurazón para llegar de María y José Vicente al carnaval En el barrio hay tres días de caldo más Tres días de caldo más Así que ya lo saben, obulto activo Salsa de primera, segunda, tercera generación Volumen 2 Recuerda que hay muchos, muchas que cuando tienen lana, ¿tú supiste? El que tiene lana en el bolsillo y habla Eso dice Che, oye, ¿verdad? Te vi Si le da la gana de votar Ven contigo, Wendy Blas también, vamos arriba Pujol, contigo también Pensará en todo lo que tiene Y ofrecerá el que no tiene nada Nada me importará Si el que tiene lana no hace más que gastar y gastar Dinero ha sido el motivo De mi canción con cera Miren señores como el dinero daña a la persona Como la cambia de parecer Yo conozco dos o tres, no los voy a mencionar Pero aunque son más duros que el acero La capacidad de engañar a los temas Y para qué, no dan por el dinero Y sepan que todo un día se acabará Que nada dura para siempre Que lo que sube Tiene que bajar Y que mañana será diferente Que lo que sube Tiene que bajar Y que mañana será diferente Diferente Yo conozco dos o tres, no los voy a mencionar Diferente Esa es su forma de ser, esa es su forma de actuar Diferente Se las pasan en el mundo, predicando la moral Diferente Lo dan el dinero, para ellos primordial Diferente Y dijo ser buena, tu tienes mala, tu tienes mala la mente Y sirope Combo Combo No gusto A po' arriba, a po' arriba Pelucheame Diferente Es mejor dar que recibir Diferente Y así te sentirás feliz, mi gente Diferente Escuchen bien mi consejo, sinceramente Diferente Y por eso te digo a la buena que te lo grabe en tu mente Diferente Escucha, haz bien a la humanidad Diferente Y la felicidad tú encontrarás Diferente Diferente Y díselo Diferente 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 No sigas ese camino Diferente No me gusta Ahí no El mal ambiente Diferente Y con esta me despido Diferente Es un consejo De un buen amigo No me gusta Sobre mi solita Vamos arriba Salsa Y dale Salsa Por la tarde No hay nada Salgo a buscar mis panas Nos paramos En la esquina No hay nada Por la avenida Vamos a dar Una vuelta Un cerrucho Para la botella Nos sentamos En la escalera Y cantamos Y cantamos Canciones viejas Ay mamagüela Ave María Morena Mataron al negro Bebón y solo por un maní A Dolores la pachanguera El charlatán Me dio una pela No encuentro la llave De la casa De Marcela Fernando Esara Juan está muerto Juanuel trabaja Chimbo está preso No fuma mucha marihuana Tomicique No trae nada Aquí está donde Toro y Carmen Esta no sé La pierde nadie Otra invita Están pasando Para Vietnam Solicitando Por el machismo Contra el comunismo Salen como nobles Soldados Vuelven agrios Y mutilados Con heroísmo Tumbar el racismo Total panada Si al regreso Todo fue igual No me empujes Que te sacudo Ni me analices Por un embudo Estoy llegando A la línea Tú no juegues Con mi comida La sangre se ve Está subiendo Oye lo que Estoy diciendo A matar ratas Combate o tiros Dejar salir Lo negativo Esperando el momento No pierdas tiempo Pidiendo permiso Dale y tú va a ver Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando Ay pero chúpate Este limbo El Sebastián Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando Mire compadre Como son las cosas Te juro Que no lo aguanto Más Esperando Esperando Cansado Cansado De estar Pelando Es que voy Pá encima Lola Cuidado Vengo De atrás Esperando El momento Preciso Y ahora es cuando Y si el viaje No se pone duro Ay bendito Estoy seguro Que los de atrás Lo mangarán Esperando El momento Preciso Y ahora es cuando Es Oye Memín Matando Tiempo No es lo mismo Que tiempo Pa' matar No sea fruto Ay no No bulto La secreta Y vamos arriba Salsa De primera Segunda Tercera Generación Volumen Dos By YouTube Esperando El momento Preciso Y ahora es cuando Y si quieres Verme esta noche En la ventana Ponme un King Esperando El momento Preciso Y ahora es cuando Oígame Compadre Alejandro Dígame De las cosas Como van Caminando Esperando El momento Preciso Y ahora es cuando Y ya tuve Que el niño Hablo Y todos Saben Que salió Varón Esperando El momento Preciso Y ahora es cuando Pregúntale A su Esperen Me dijo Que si no Metemos mano En poco Tiempo Todos Medeceremos Dale 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 Salsita Rica hombres Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos entiende Que el deber de un padre no acaba Jamás Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Oye bien Familia es familia Y cariño oveja Cariño es cariño Los vi marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena y en la mala Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero oye bien Dos tragedias iguales Cuánto control Y cuánto amor Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Díselo Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades, hombre! Para Ramón, hermano de la secre Que está de HBD hoy No bulto Se rumbea día duro hoy No bulto Margot Tú que sabes mi secreto El que llevo muy adentro ¡Dale, verdad! Que me quema el corazón Margot Tú que sabes quién es ella Y conoces la tragedia La tragedia de mi amor Margot Por favor anda y dile Que de mí nunca se olvide Oye como la vuelta Oye como es Que recuerde que fue mía Unas noches con su tía Y aún conservó de sus besos El aroma de su aliento Que de mí nunca se olvide Que ella es parte de mi vida Que la llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Cuánta salsa, hombre Margot Margot Tú que sabes mi secreto El que llevo muy adentro Que me quema el corazón Margot Tú que sabes quién es ella Y conoces mi tragedia La tragedia de mi amor Por favor anda y dile Que de mí nunca se olvide Que recuerde que fue mía Por las noches con su tía Y aún conservó de sus besos El aroma de su aliento Que de mí nunca se olvide que ella es parte de mi vida Que la llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Que recuerde que fue mía, muchas noches con sus días Dile que la quiero, que por ella muero Dile que la quiero, que por ella muero Eres parte de mi pasión, Margot Cuando se quiere de veras, como ella la quiero yo Eres parte de mi pasión, Margot Tú conoces el secreto, que me quema el corazón Eres parte de mi pasión, Margot Que aun con selva de sus besos, no me olvido El aroma de su aliento, que aun yo vivo Eres parte de mi pasión, Margot Anda y dile que la quiero Dile que la quiero, que su amor yo lo bebero Dile que la llevo dentro de mi corazón Dile que la quiero, que nunca yo lo olvido Que por ella muero, que por ella vivo Dile que la quiero Que por ella muero, que por ella muero Que por ella muero, que por ella muero Que por ella yo me muero Dile que la quiero Dile que la quiero Tu me llorarás, con llanto de cocodrilo Te fuiste como el cangrejo, dando marcha Tu me llorarás, con llanto de cocodrilo Tu me llorarás, con llanto de cocodrilo Si por cosas de la vida, si por cosas de la vida Has pensado darte un tiro Me avisas que rezaré, como reza un cocodrilo Yo me lloraré, con llanto de cocodrilo Ay, tú me llorarás, con llanto de cocodrilo Y cuando te estés muriendo, yo seré tu confesor En vez de aligar tu fe, aumentaré tu dolor Tú ve como llorarás, con llanto de cocodrilo Tu aporte tú quieres, con llanto de cocodrilo Ay, ve, yo no te boté, con llanto de cocodrilo Adiós, muchachos, compañeros de mi vida Con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo No ves que tengo el corazón ya destrozado Con llanto de cocodrilo Como me llevas te llevaré Con llanto de cocodrilo Llorar porque lloras sin despedido Con super llanto, super llanto Si tu me tiras te tiro Con llanto de cocodrilo A mi me importa si yo seguiré Con llanto de cocodrilo Los tuyos paquetes mulatos Lo mío es caché Con llanto de cocodrilo Y mis canciones te cantaré Con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo Para que aprendas lo que se ven Con llanto de cocodrilo Ay, ven a mi escuela y te enseñaré Con llanto de cocodrilo Bello de mano, bello de mano, bello de mano Con llanto de cocodrilo Double tope Salsa de primera Segunda Tercera generación Volumen 2 Dale, dopes y te marchas Versión Volumen 2 Oscar de León Vamos arriba Oye, que mambo Vamos arriba Pa' YouTube Porque lo hizo Si te haces marchar Adiós Que te vaya bien Si me hace falta Lloraré por tu querer Comprende que hoy en la vida Si no hay amor Termina así Es fácil jugar, difícil Perdonar cuando un amor Se va y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdón Que me debes perdonar Saben bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar Oh, 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 oh Que este amor no es más, más Tomás Y más y más Siempre quiero amar Que este amor no es mucho más Y más y más Siempre quiero amar Pero es el amor cuando no es tal para cual Pero la intención hace ya felicidad Y son los errores que cegamente comete en una vida Es así, es fácil, es difícil Perdonar cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, no me hagas más llorar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No, 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 no Que si te amo, no voy a tomar Y más y más siempre quiero amar Que si te amo, no voy a tomar Y más y más siempre quiero amar Que si te amo, no voy a tomar Y más y más siempre quiero amar Hoy voy a llorar para olvidar El que se engañó Mujer que amé Hoy se me fue Y es por eso que voy a llorar Para calmar mi corazón Y es por eso que voy a llorar Para calmar mi corazón Que sufre de amor De amor Este amor es el agua Y más y más que te quiero amar Este amor es el pastor Y más y más que te quiero amar Y más y más que te quiero amar Que te quiero más Que no tengan problemas ya Pero que déjense libres en paz Pero déjense en el huyo, mami Conmigo vente pa' acá y tú verás Y encima Si te marcha a mi cielo Donde quiero y te adoro Yo no sé qué está pasando por ti Esa mujer yo la adoro Si te marcha a mi cielo ¿Qué pasó? Donde quiero y te adoro Oye, le llevo al mercado Le compro un carro y nada que me da Si te marcha a mi cielo Donde quiero y te adoro Dame de llevar una fiesta con por fin Para ver si me amas Si te marcha a mi cielo Donde quiero y te adoro Yo no sé qué está pasando por ti Yo no sé qué está pasando por ti Ahora, mezclamos en vivo DJ Gopbo Gopbo A petición no bulto De la secre para su hermano Esa es de HBD Díselo Ramón, hombre Vamos arriba Madrugando Sonora Poncella Madrugador Guárdalo ahí, eh Así que se llama Madrugador 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 Se levanta tempranito Y camina rapidito A laborar Madrugador 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 Te digo que la mañana es bendición de Dios Madrugador 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 Así como el ruiseñor se levanta bien temprano Sale hacia el trabajador, derechito pa'l trabajo Como el ruiseñor madrugador se levanta cantando Nunca debes esperar por lo que te dé la gente Si tú puedes madrugar a la hora del sol naciente Como el ruiseñor madrugador se levanta cantando Y amaneció la campana oigo sonar El conquistador se va, levanta trabajador Como el ruiseñor madrugador se levanta cantando Ay, loré, 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 loré Qué bonito pa'l trabajo, derechito ya se va Mira ya el trabajador Y ahora, Papo Luca, el que no madruga porque se acuesta tarde Madruga, Gisela, Iván, dale Gisela, que no me pasa Perrera City No ya vino sube, no atmóspero ya se va A lo que te da YouTube Pues ya, astuas. Ahora, Brandruga, el 2012 Se levanta, me descarga, aparte de laörada El tuyendo lefta cantado Esa Cita Combo Con él Voy pa' allá Voy pa' allá, pujón Sentimiento Voy pa' allá El Señor Padrugador El Señor Padrugador El Señor Padrugador Tú dices que estás penando Tengo pena contigo Tú dices que estás penando Tú dices que no te quiero Que ya te estoy olvidando Tengo pena contigo Y comparto tu condena Tengo pena contigo Yo comparto tu condena También espero el grito Que romperá las cadenas Nací en Nueva York En el condado de Manhattan Yo nací en Nueva York En el condado de Manhattan Donde perro come perro Y por un peso te mata La rutina Es truquito La maroma Ay bendito Habla Choco La rutina Es truquito La maroma Ay bendito La jugada Es truquito Es truquito La maroma Ay bendito La maroma La maroma Ay bendito Es truquito La maroma Ay bendito La maroma Ay bendito Es truquito Es mi gente abusada Siempre la misma jugada Víctimas de avaricia Y son víctimas de injusticia Esto no puede seguir Pronto todo cambiará No pierdas fe, no pierdas fe, no pierdas fe Víctimas del ay bendito Díselo en Obulto Mix Dale Aprovechate Nico Volumen 2 Tú das comida y zapato, mira, y hasta sirve de consuelo Tú das comida y zapato, y hasta sirve de consuelo Luego te dan caramelos, porque cuestan más barato Se están aprovechando Nicolás De todo lo que tiene y no te dan Se están aprovechando Nicolás De todo lo que tiene y no te dan Siempre te tienen al tape, mira Y lo que ganas no das Siempre te tienen al tape Y lo que ganas no das Y te quedas Nicolás Miña mame y tapote Se están aprovechando Nicolás Se están aprovechando Nicolás Se están aprovechando Nicolás Se están aprovechando Nicolás Ponle punto al punto Nicolás Se están aprovechando Nicolás Pongo lo que gana caballero, mucho lo que da Se están aprovechando Nicolás Contillita, contillita nada más Vamos arriba hombre Salsa de primera, segunda, tercera generación Volumen 2, Mix, gracias Alegre Ventos VIP Balon Party String Pad Curry De Carlos Alto Estilo Vargas Auto Impor Pulpo Auto Impor Marrocheo, eso va ¡Samiye! ¡Samiye! Nooo, se están aprovechando Nicolás Se están aprovechando Nicolás Sí, Nicolás Se están aprovechando Nicolás Se están aprovechando Nicolás Se están aprovechando Nicolás Dura todo lo que tienes, luego te tiras pa' allá Nicolás 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 Se están aprovechando Nicolás Ahora te dice y yo luego Nicolás, nada más Se están aprovechando Nicolás Se están aprovechando Nicolás Se están aprovechando Nicolás Están tan bueno, mira y que tú verás Se están aprovechando Nicolás Se están aprovechando Nicolás Y se lo ve Se están aprovechando, Nicolás Hay rumores, Nico, que tú no sirves pa' nada Se están aprovechando, Nicolás Se están aprovechando, mira, total pana Se están aprovechando, eh Pullazo por aquí, pullazo por allá Se están aprovechando, Nicolás Si te mortifican, mírame, te bofetá Se están aprovechando, Nicolás Hay una por ahí que está en Chime 24-7 de Ope Díselo Dale Ope San Miguel Arcángel, vamos arriba Cheo Te vi Federico Junior Calvante O soberano arcángel Excelentísimo príncipe de la corte del señor Defiéndeme, capitán De los ejércitos De Dios De la envidia y la maldad No aborden mi corazón Ahora estoy aquí pidiéndote ayuda y protección Por eso mi San Miguel Hoy te pido que me guíes Ya no se puede vivir San Miguel Ayúdame a laborar Ya no se puede vivir San Miguel Ayúdame a laborar Vaya maya caribeña Vaya maya caribeña Vaya maya caribeña capacito de la estrellota Ope 4 ¿Vaya maya caribeña? Sable Kobe Maya caribeña Si tú me ayudas Miguelito, por ti yo rezaré Con mi San Miguel Ven pa' acá, pero que ven y ayúdame Miguel Con mi San Miguel Cuídame a mis nietecitos Para todos los latinos Vaya Colombia Con mi San Miguel Ruega, ruega por todos nosotros Con mi San Miguel Ven que mira, mira que te compo vaya pa' antes Con mi San Miguel Que te quiero cantar de corazón Con mi San Miguel Pero Miguel, 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 Miguel ¡Anda! Vaya Caribeña, ¿qué? Y sé, como que no ¡Salsa! Salsa de primera, segunda, tercera, generación, hombre Volumen dos, pa' YouTube ¡Oh, mi San Miguel! Líbrame de todo mal ¡Oh, mi San Miguel! Guíame por los caminos ¡Oh, mi San Miguel! Pero que no, que no, que no me dejes caer ¡Oh, mi San Miguel! Con tu espalda vencedora ¡Oh, mi San Miguel! Quítame, quítame, quítame a mis enemigos ¡Oh, mi San Miguel! Yo te lo pido ¡Mi San Miguel! ¡Oh, mi San Miguel! Pero Miguel, Miguel Miguel, Miguel No vuelto a ver O entonces Tú conoces a Rú ¡No nos dice! Por Rúe de Durísimo ¡Way! ¡Ale, combo! ¡Sí, combo! ¡Oh, mi San Miguel! ¡Oh, mi San Miguel! ¡Oh, mi San Miguel! ¡Ale, coincho! Es como una envidia ¡Bendito, qué barbaridad! ¡Y se la güey! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Y me río Yo de esa gente Porque lo mío Mío será Pero como hay gente que me tira Me voy a tener que preparar Y me voy a hacer una limpieza ¡Vamos! Pa' que no molesten más ¡Rompe, Saragüey! ¡Rompe, Saragüey! Se lleva todo lo malo ¡Rompe, Saragüey! Pero que rompe ¡Rompe, Saragüey! ¡Rompe, Saragüey! Para todo el que me tira ¡Patrola! ¡Rompe, Saragüey! ¡Echaré pa'lante y tú lo vas a ver! ¡Rompe, Saragüey! Pero que rompe ¡Rompe, Saragüey! ¡Rompe, Saragüey! Con quien sabe no se juega y se respeta ¡Rompe, Saragüey! Y usted que conoce de eso lo debe saber ¡Rompe, Saragüey! Con machete en la mano yo llegaré, llegaré ¡Rompe, Saragüey! No Bulto de Carlos Alto Estilo Vargas Auto Import Antiguo No Bulto Recuerda que este mix viene gracia A VIP Ballon Party Carlos Alto Estilo Y Vargas Auto Import Streampad Curry Alegre Ventos Rodríguez Brother Fashion ¡Pa' YouTube! ¡Oh! Música Rompe Saragüey Rompe Saragüey Pa' lo duro, pa' lo fuerte Rompe Saragüey Pero que tiene poder, si tiene poder Rompe Saragüey Con los santos no se juega y tú lo sabes bien Rompe Saragüey Y si juega ten cuidado Rompe Saragüey A Ricardo, oye que se siente bien Rompe Saragüey Tierra, tierra va a temblar Rompe Saragüey ¡Lleva! 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 Ala! Velelele Saragüey Recon Pecate pa'lante Saragüey Ya me despoje Saragüey Conmigo no va a poder Saragüey Roque yo tengo viache Saragüey Rompe Salagüey Saragüey Yo voy a echar talante Saragüey rompe Y yo venceré Saragüey rompe Saragüey rompe Llévalo a la mar Saragüey rompe Conmigo tú no podrás Saragüey rompe Porque yo me Saragüey rompe Pero que rompe Saragüey rompe Saragüey rompe Saragüey rompe Así que ya lo sabe Vargas Autoimport Carlos Alto Estilo Con Nuevo Local Pronto Te ubicamos hoy Te ubica Tex Díselo pa' YouTube DJ Pombo Zumbando la salsa DJ Pombo Zumbando la salsa Por tu orgullo Esto va pa'l mundo 2.0 Salsa de primera Segunda Tercera Generación Yeah, yeah Ya se te acabó Todito tu orgullo se acabó Ya se te acabó Sí Todito tu orgullo se acabó Esa mente que tú tienes Es un nido de pecados Eres capaz de cortar La mano que te ha ayudado Ya se te acabó Todito tu orgullo se acabó Ya se te acabó Todito tu orgullo se acabó Por tu misma condición Te pareces al demonio El rencor es tu bandera Y tu envidia es patrimonio Ya se te acabó Todito tu orgullo se acabó Ya se te acabó Todito tu orgullo se acabó Siéntate ahí Siéntate ahí para que Para que vayas a leer Esa maldad que hay en ti Nadie te la detiene Ya se te acabó Todito tu orgullo se acabó Ya se te acabó Todito tu orgullo se acabó Por tu orgullo Por tu orgullo Por tu orgullo de qué Por tu orgullo de qué tú tienes Por tu orgullo Mira que tu maldad la tiene Nadie la dieta es la que tiene Por tu orgullo Por tu orgullo no se te va Pa' saber Por tu orgullo Ya mira pa'lante Mira y fíjate lo que dejaste atrás Por tu orgullo Oye Por tu orgullo Por tu orgullo Jóbatela Jóbatela Él es que sirve la experiencia Por tu orgullo Si tú no tienes conciencia Por tu orgullo Siéntate ahí Que espera que papase Para que abraza el nene Por tu orgullo Y al mismo, al mismo Acá que te pregunta Por tu orgullo Y tu maldad, y tu maldad Y tu maldad ¿Quién la detiene? Por tu orgullo Por tu orgullo Por tu orgullo Por tu orgullo Pero de qué sirve lo tuyo Por tu orgullo Yo quiero que sepas Que siempre fui amigo tuyo Por tu orgullo Salsita rica 2.0 Oye, aprende a vivir la vida Aprende a vivir la vida Déjate de bobería Déjate de bobería O se lo dijo a tu tía Aprende a vivir la vida Déjate de bobería Ella dijo que sabía Pero no te lo decía Aprende a vivir la vida Déjate de bobería No se te vaya a olvidar Es que el día de la justicia Tiene que llegar Aprende a vivir la vida Déjate de bobería Salsita rica Porque tú no te lo dijo a tu tía Porque tú no la practicas Porque tú no la practicas Aprende a vivir la vida Déjate de bobería Tenemos que la prueba Salsita rica Conforme con la vida Tenemos que estar Aprende a vivir la vida Déjate de bobería 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 Aprende a vivir la vida, déjate de boberilla al pie Y no mires a quien, que le a la justicia llegará ¡Dicen! ¡Oye cómo es! Ella está en otra rumba Diferente a la mía Con la falsa alegría Que la lleva a la tumba En tu rumba y ahora Hay un negro camino Y por eso no sigo Yo, los pasos de Dora Te digo, ella está en otra rumba Diferente a la mía Y el compás que le marca Aunque tiene alegría Puede ser ¡Ey no me diga! ¡Rumba! Ella está Pero tiene la del combo Porque en mi rumba de ahora Brilla la paz y alegría Ella está en otra rumba Diferente a la mía Oye que yo, la rumba de Dora Que tiene un negro camino Por eso yo no la sigo ¡Ey no me diga! Ella está en otra rumba Diferente a la mía Carabalí y con gorria Pero tú te embofías Ella está en otra rumba Diferente a la mía Pero parece que no quiere dar tu brazo a toser Retírate por favor ¡Ey no me diga! Que el reno te rumba Diferente a la mía Y pensar que la noche callada Yo te di mis besos Que el reno te rumba Diferente a la mía DJ Dogi Dogi En el tiempo potente Ella está en otra rumba Pero la rumba que le gusta En la que está como un vidón ¡Dale! ¡A para ahora! Fuera, pibu y tu bongón Te lo dije Fuera, pibu y tu bongón Eso que no tiene guille ni nada Fuera, pibu y tu bongón Fuera, pibu y tu bongón El bari salsero Fuera, pibu y tu bongón Ese es el nenito de las mami allá en Bahía Fuera, pibu y tu bongón Salsa Y más salsa ¿Cómo? ¡Dale, Carlos! ¡A comer chivo! ¿Cómo? ¿Cómo? Bienvenido Esa que el hombre no come mucho Se murió el diablo ¡A comer chivo! 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 Que no te rumba, diferencia la mía Rumba, 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 rumba Que ven pa' la rumba Que ven pa' la rumba mía con alegría Que no te rumba, diferencia la mía Pero se para este mujer Oye bien suelta Que no te rumba, diferencia la mía Oye mi tumba tiene alegría, monía No es rumba, la rumba mía Ya lo sabe ya para que respeto Que, que Ahora, mezclando en vivo DJ Combo Ya están sazonando el chivo, hombre Hoy se come chivo Y recuerda como dice Cheo Vive y vacila Te vi No le paria nada que le vi de Juan La vida es Juan Como la presidenta, como la cerveza Juan Abulto Vive la coño Soy como soy Tú no me digas nada Porque yo sé que sé lo que es vacilón No, 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 que tú no estás de nada Ven donde en mí, que yo te voy a enseñar La vida es muy corta, mi hija Ponte en algo Díselo Ponte en algo Díselo Ponte en algo Díselo Ponte en algo Cuando tú te vas Lo que tú te llevas Mulato, mulato Cuando tú te vas Lo que tú te llevas Lo que tú te llevas, mano Esto que has causado Ponte en algo Te pasó algo parecido Viva y vacila Ponte en algo Díselo tú Viva y vacila Díselo Cheo A ti la collocada Con salsa La realidad, la realidad Es nacer, hacer y morir Por eso yo te digo Vive tu vida Ponte en algo Vive y vacila Huesito, huesito, huesito Pa'l cementerio Oye Si tú no vacila Ponte en algo New Jersey Vive y vacila Ay, ven, 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 ven conmigo Que yo te voy a enseñar de la vida Ponte en algo Vive y vacila Ponte en canallón Ponte en canallón Ponte en canallón Venga a bailar Venga a bailar Y vacila Ponte en algo Vive y vacila Ahí nomás Ahí mismo Que bueno Salsa Que, que, que Comadre Comadre Ambar Ven, 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 ven Que me muero Vive y vacila Vacila como yo, vacila Como yo, vacila Como yo, vacila Como yo, guanco Vive y vacila Vive, 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 vive tu vida Vive y vacila Huesito pa'l cementerio Oye Si tú no vacila Vive y vacila Ven, 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 ven Como un caballero Vive vacila Vive vacila Dale salsita, hombre Primera, segunda, tercera Generación 2.0 Columen 2 Ahora, mezclando en vivo DJ Combo Mejor pa' ti Que no estás más afilando Tanto que yo te había dado Y te fuiste por ahí No sé por qué Con tu nueva compañía De menor categoría Dices que te sientes bien Ayer yo vi El por qué nadie te nombra Y es que no eres ni la sombra De lo que eras justo a mí Si te va mal Ven que yo te doy la mano No soy santo ni villano, mi hermano Pero te puedo ayudar Ya lo oíste ya Sin baba ni na' En televisión Para la banda Y no está bien Que a tus buenas amistades No les cuentes las verdades Que le hicieron sucumbir Pues no fui yo Pues no fui yo Quien te puso en el abismo Fue tu propio egoísmo Que del brazo te llevó No sé de ti Y es que ahora no te escucho Fue que tú subiste mucho Sin saber cómo volar Vas a llorar Cuando caigas en mi cara Pues no sabes hacer nada de nada Que te pueda remontar Que no estés más a mi lado De traición estoy curado Que mala papa Que mala papa Cambiaste el zapato Por albargata Que mala papa Que mala papa Fue que tú subiste mucho Y se rompió hasta el catucho Que mala papa Que mala papa Tú no eres la sombra de ayer El que te ve Se manda a correr Que mala papa Que mala papa Ya lo dijo Quien lo dijo Es que se fue No hace falta Ahí no Como bajarle de categoría Como Vamos arriba Primera, segunda, tercera generación 2.0 Porque la adoraba Te quitó la vida Cuando vio Que ella lo engañaba Él le daba Todo lo que ella necesitaba Él la mantenía Y otro la gozaba Como la querías Porque la adoraba Te quitó la vida Cuando vio Que ella lo engañaba Él le compró Un carrito nuevo Para que ella paseara Él pagaba Él pagaba la cuenta Y otro manejaba Como la querías Porque la adoraba Te quitó la vida Cuando vio Que ella lo engañaba Él trabajaba Fuertemente En esas frías nevadas Y ella en su camita Muy bien calentada Como la querías Como la querías Como la adoraba Te quitó la vida Cuando vio Que ella lo engañaba Como la querías Como la querías Señoras y señores Señoras y señores Para que lo engañaba Por no hablar a tiempo Hoy está enterrada Como la querías Como la adoraba Te quitó la vida Cuando vio Que ella lo engañaba Él se quiso matar Para irse Con su dulce amada Y el destino Y el destino Quiso Que él se quedara Como la querías De la vida transactions ¿Es que la madre Que ella no Su afín La madre Cuidó la vida Él trabajaba de sol a sol para que nada faltara Desde que la conoció más nadie lo consolaba Se unió a ella porque juró amarlo hasta que Dios se la llevara No podía creer lo que miraba en brazos de otra costada No podía creer lo que miraba en brazos de otra costada Lloraba y decía y Dios mío porque si lo que me pedía se lo daba No podía creer lo que miraba en brazos de otra costada Yo no quiero vivir más, no, no quiero vivir más Si me acordaba Ahí no ve Vamos arriba Pero güey Y esa salsa y qué fue Bájate por eso Vete a nada para adelante Guay DJ Combo La querida Romo Cariñito cielito mío ¿Por qué está canalleada? La querida La querida La querida Preferible me dijeras Y no me engañeras La querida La querida La querida Se hacía hombre Ese hombre al ver Le hablaba y no contestaba La querida La querida Perdóname amada mía Sin ti mi vida está terminada La querida La querida La querida La querida Se quiso matar y no murió Que mala suerte cargaba Me hacías creer solo a mi querías Y a espaldas mías te burlabas Por tanto se engañaron ahora para siempre estas calladas Y se lo me lo bulto Salsa de primera, segunda, tercera generación Y tú te crees que todo lo sabes Oye, tú te crees que tú eres la llave Pero no estás en nada Porque lo único que tú haces es copiarle a los demás Dice un refrán, vive y vivamos Pero dice un refrán, vive y vivamos Y lo que otro haga bien, no busque cómo dañarlo Por eso, amigo, con toda sinceridad Ay, bájate de esa nube y ven a la realidad Oye, por eso, amigo, con toda sinceridad Ay, bájate de esa nube y ven a la realidad Aprende que te voy a enseñar Aprende que te voy a enseñar Aprende que te voy a enseñar Ay, bájate de bulla y ponme a gozar Aprende que te voy a enseñar Porque yo tengo la clave Aprende que te voy a enseñar Oye, mira, yo tengo la llave Aprende que te voy a enseñar Oye, conmigo tú aprenderás Aprende que te voy a enseñar DJ A-la-la-la-lde-lde Ese es a Dios ¡Awww xD A-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Aprende! ¡Ale, salsa, hombre! ¡Bururum, barará! ¡Ale! ¡Bururum, barará! ¿Cómo está Miguel? ¡Barará, bururú! ¿Cómo está Miguel? Anoche te vi Con Pantaleo Cuando estabas tocando El saxofón Abelardo Vállate en el mar Lidia Elsa Vállate en el mar Jimmy Bugalú Vállate en el mar Darío Muñoz Vállate en el mar La mujer que quiere a dos Lo quiere como hermanito La mujer que quiere a dos Lo quiere como hermanito En una lleva a la jaula Y en otra a los patatos ¡Bururú, barará! ¿Cómo está Miguel? Parará, bururú ¿Cómo está Miguel? Anoche te vi Con Pantaleo Cuando estabas tocando El saxofón Jairo Cañañón Vállate en el mar Rodrigo Perlaza Vállate en el mar Hugo Muriel Vállate en el mar José Cortico Vállate en el mar Ahora sí que estoy contento Con lo que me hizo mamá Unos pantalones largos Con los viejos de papá Ayer pasé por tu casa Levanté la vista y vi Un letrero que decía No he nacido para ti Y yo que lo comprendí Quisía que ni puse otro Y el mío lo que decía Ni yo para ti tampoco Bururú, barará ¿Cómo está Miguel? Parará, bururú ¿Cómo está Miguel? Anoche te vi Con Pantaleo Cuando estabas tocando El saxofón Hernando Benavides Vállate en el mar William Canitas Vállate en el mar Iván el suavecito Vállate en el mar Ay, oh, Giraldo Vállate en el mar Los desprecios de mujeres Me saben a caramelo Yo la tengo por tener O bien por pasar el rato Le pinto su garabato Me río de su fortuna Pero no quiero ninguna Porque no soy mentejato Muchas personas decían Mentir, ya se acabó Pero aquí lo estoy cantando Hoy con el mismo sabor Qué bueno, bueno Tal con gocero Y salsa, qué salsa, qué salsa, qué salsa Qué sabrosito suena ese piano Hermoso, arriba Y qué sonoras son las trompetas Bururú, barará ¿Cómo está Miguel? Barará, bururú ¿Cómo está Miguel? Anoche te vi Con pantaleón Cuando estaba tocando El saxofón Omar el gago Vállate en el mar Cara de cuadro Vállate en el mar El gago de los compadres Vállate en el mar Hueso lento Vállate en el mar Guían el muñeco El pastuzo urbano Vállate en el mar El género de caravana Vállate en el mar César el romano Vállate en el mar Diego el de la manzana Vállate en el mar Chamizo Vállate en el mar William Montes de Oca Pedro Puente Vállate en el mar Vállate en la guerra Camila Que eso es lo tuyo No multóme Eso fue Salsa de primera De auro Segunda Tercera generación William el pido Volumen 2 Sígueme en YouTube DJ Combo Music Dale like Descarga Rrrrrr 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 Rrrrrr